La Plaza Santa Cecilia, lugar de la eterna fiesta que tanto aman los visitantes, es una zona emblemática para todo turista que quiera conocer parte de la esencia de Tijuana. El pasillo transversal a las calles aledañas del sector centro de la ciudad fronteriza y vestigio de lo que era la antigua avenida Arguello, inició como un lugar donde se concentraban los músicos de la ciudad. De ahí su nombre, el de la patrona de quienes se dedican a esta actividad, Santa Cecilia, que cada año es festejada por todo tipo de músicos. Durante el día, puestos de artesanos con gran variedad de productos nacionales y todo tipo de artesanías. Durante la noche, los bares y antros son el atractivo, al igual que los sitios gastronómicos. Hoy la Plaza Santa Cecilia es un ícono turístico. El 60% de los visitantes son latinos que radican en Estados Unidos. Más de 2.000 chinos visitan la plaza cada año, así como ciudadanos mexicanos. Con información e imágenes de Manuel Rosales, corresponsal en Tijuana, Notimex.